Hola, soy Uribe Cardoso, de Agenda Uribe, en una colaboración para De Fogón en Fogón de Argentina y Radio Frecuencia 808 de Salinas Uruguay. Adelante. Sí, hola. Bueno, quise empezar acá la entrevista porque estamos en el quinto. El quinto es el restaurante de mi hija Laura y mi yerma. Y Laura y yo venimos desde hace muchos años haciendo proyectos con mi obra, con la obra de otros artistas. Y aquí en el quinto, que hoy cumple siete años, hicimos este mix de arte con gastronomía. Y es una forma de tomar al público por sorpresa porque la gente entra a comer y se encuentra con las obras y comen unica, tanto los ojitos van hacia ahí. Bueno, este cuadro está detrás mío. Es uno de los cuadros que están permanentemente en exhibición aquí. Y se titula Atravesar y perderse. Y es atravesar un poco los límites de los miedos y perderse en el bosque de las oportunidades y de la realidad. Ya hace 20 años que vivo acá, en Barcelona, pero voy a Uruguay. Mi amado Uruguay. Mi amada Barcelona, mi amado Montevideo. Y a exponer y demás. En este momento estoy trabajando en varios proyectos. Uno que es el humor personal de mi tarea pictórica, que es un mural de seis metros de largo que estoy trabajando por partes, obras de dos metros por dos metros. Y es un mural que crea la ilusión del grafiti. El grafiti siempre tiene una presencia de un modo u otro en mi trabajo. Y en este caso, bueno, claro, yo acabo de moverme hacia el extremo de Barcelona. Estoy, digamos, desarrollo mi actividad en San Adrià de Besòs. San Adrià de Besòs es un barrio con mucha presencia industrial, grandes chimeneas, industrias que han dejado ya de estar activas, pero esa presencia se impone mucho, como aquí en el Poblenóu también. Pero el Poblenóu se ha ido cada vez como urbanizando más y, digamos, llevando toda la actividad hacia una cosa donde hay muchos artistas y hay todavía sin duda que seguirá habiendo esta actividad artística en el Poblenóu. Pero ya no hay tanto grafiti, ya no hay aquellas cosas así de arte urbano, como hay en San Adrià de Besòs. Y yo puedo, digamos, tener una experiencia muy directa y una vivencia de sumergirme en esto. Y bueno, para mí la idea del grafiti, que el grafiti es algo muy antiguo. Esta cosa de salir a la calle a decir lo que uno tiene para decir en forma de mensaje, en forma de dibujo, de pintura. Y ha sufrido, y ha tenido una larga evolución y ha sufrido también. Los artistas que se dedican a ello han sufrido y sufren persecución y demás. Pero bueno, es una forma expresiva, muy vinculada con la gente que me interesa muchísimo, porque en definitiva toda mi tarea artística tiene la misión de comunicarse y recibir de la gente. Y es lo que más me interesa. que le hable a quien la ve, que compartamos emoción, que compartamos necesidades, preocupaciones, punto de vista. Y el grafiti tiene esto. Claro, yo estoy pintando, son obras sobre tela, pero estoy haciendo esta referencia a la importancia que el grafiti tiene para mí visualmente, para mí conceptualmente. Y por lo demás estoy en otros proyectos, que ya pronto se va a inaugurar en Montevideo, en Tribu, como parte cósmica, una pequeña muestra de mi obra en una salita privé, y recogí un pequeño grupo de obras que van con un texto y que tienen, digamos, un significado. Ellas, sí, a pesar de que son de distintos momentos, pero todas hacen referencia a un mismo tema. Y esto se inaugura ahora a finales de noviembre. Es parte de una movida grande, cósmica, una movida muy grande que se hace en Tribu, que es un centro cultural fantástico, donde recientemente se expuso, creo que ayer fue el último día, la obra de Verónica Panela, que es una artista uruguaya, historiadora del arte. Yo tuve el placer de tener muchas charlas con ella, a lo largo de la preparación de su muestra, y ha sido una muestra realmente sumamente interesante, donde ella plantea la cuestión de... se titulaba en el oráculo, ella plantea la cuestión de la adivinación, de la búsqueda del saber, del rasgar el ruido y conocer que hay de otro lado. Una tarea que ha estado en manos de bruja, de adivinas, de, en fin... y es la importancia de todas las simbologías y de todo lo que hay en estos... en este caso del tarot. Ella... ella ha desarrollado una imaginiería visual numérica y una forma de tratar y de trabajar... su técnica, reportando, imprimiendo, dibujando, pegando, trasladando las imágenes a la tela, con impresiones en tela... Es... es fantástico su trabajo y... y bueno, y también hizo durante los sábados de su exposición tiradas de tarot tal no... al que quisiera del público, con cartas de tarot especialmente diseñadas por ella que son... muy profundas, son interesantes, simbólicamente muy únicas. Y bueno, aquí también tengo... estoy en tren de colaborar con un centro cultural que se abre en Poblesec, en Barcelona, donde también sobre fines de noviembre voy a exponer un pequeño grupo de obras y es... siempre esto, el deseo de vincular y de... y de hablar y de que el público se encuentre con la obra. Más allá de que, por supuesto, que es un... es un privilegio poner en un museo... eh... donde... digamos... estamos hablando del ámbito natural para la obra de arte, pero... en... 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 independientemente de esto, que sí, que además para el artista es una forma de verse... al lado de grandes artistas, por lo menos, y de la historia, y una forma de... ver si... vamos por el camino correcto... este... esta cosa de los... pequeños, grandes o medianos espacios... culturales... donde hay una... relación, así, como muy directa... sin necesidad de hacer el proceso, de entrar al museo, o de entrar a la galería... que es una vieja historia, ¿no? que hay un público que... que por distintas razones, no va... a estos ámbitos... y no accede, o... siente que no le pertenecen... o no está dentro de sus hábitos... de vida... yo creo que es importante que... para mí... que lo que... para... 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 para confrontar y ver... digamos... para comunicar y ver si está... si estoy diciendo algo que... que para todos... tenga sentido... y valga la pena decirlo... en definitiva... poner obras en el mundo... eh... si no hay... digamos... es una expresión... que... tiene sus características... porque cada uno de nosotros es muy... muy complejo... entonces... cuando hablamos de los temas que nos interesan a todos... desde el arte... eh... cada uno lo dirá... de una forma específica... de acuerdo a las complejidades que lo componen... y esta forma específica... eh... las formas de ver... de otros... que a su vez... compartirán... algunas... muchas... pocas... varias... de las... de las... formas de ver... y de las emociones... y por ahí... no sé si... querés preguntarme algo más... eh... bueno... podemos sí... eh... hacer una pequeña... recorrida por... por la salita de atrás... del... de ver alguna... alguna... dar una idea... de cómo es... hoy es domingo... y... y... estamos... este... digamos... haciendo esta tarea... pero no... pero no hay actividad... durante los días de la semana... que hay actividad gastronómica... se puede ver... por ejemplo... cómo... si yo dejo... un tarjetita mía... la gente se la lleva a todas... quiere decir que algún... algún... algún grado de comunicación se logra... pues bueno... por aquí... y vamos a hacer la pequeña recorrida... con las obras... que asaltan al público desde acá... asaltan amablemente... asaltan amablemente... esto ha sido todo por hoy... pueden seguirme... en Agenda Olive... en Instagram... gracias... de Matt... para que sí... te ... lo ve... es muy honor... las withas... Gracias.